De una chica yo estoy enamorado Pero nunca yo le he hablado por temor Yo tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella no tiene No se ha dado Que me gusta, ay no se ha dado Que me amo, que cuando pasa Estoy mirando, que estando despierto Estoy soñando, que de mi vida Ya se ha adueñado, que mi pensamiento Ella siempre ha estado De una chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta, no se ha dado cuenta Que le amo De esta chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta, no se ha dado cuenta Que le amo De esta chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta, no se ha dado cuenta Que le amo De esta chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta, no se ha dado cuenta De esta chica yo estoy enamorado Gracias.